Muy emocionado y agradecido se mostraba Manuel Sánchez Migallón Parada, director de la Agrupación de Música y Danza Manuel de Falla, al finalizar el estreno de Lorca Gitano, tras la gran ovación del público que llenó el Gran Teatro de Manzanares en la noche del domingo 16 de enero. Conforme ha respondido el público, lo que un farandulero, como dije el otro día en la entrevista, lo máximo que puede esperar. La ovación del público y el reconocimiento del mismo para nosotros es lo mejor que nos podía pasar. Después de tanto trabajo y tanto sudor y tantas lágrimas, como luego se dice, después de todo eso, pues que el Gran Teatro esté lleno, que desde las cinco menos cuarto haya una cola que llegaba al kiosco y que se hayan vendido todas las entradas, para nosotros lo mejor que nos podía pasar. A parte de salir a mal, salir a bien, hemos tenido mucha suerte y ha salido muy bien, aparte del trabajo, ha salido bien y además con el Gran Teatro lleno, pues lo máximo, para nosotros lo máximo. Se trata de un homenaje al poeta y dramaturgo granadino de la generación del 27 y al folclore andaluz, en el que se fusionan música, baile y versos. Una escenografía cuidada, la esmerada iluminación llevada a cabo por los técnicos del Gran Teatro y un variado vestuario completan este montaje, que ha supuesto un intenso trabajo durante más de tres años para la agrupación manzanareña. El escenario del Gran Teatro se transformó, gracias a la escenografía, en diferentes ambientes andaluces, basados en fragmentos de las obras de Federico García Lorca, finalizando con el desenlace fatal de uno de sus trabajos más destacados y raciales, el de Bodas de Sangre. Algunos de ellos contaron con la música compuesta por el propio poeta. Así pudieron escucharse en el auditorio manzanareño los cuatro muleros o el zorongo gitano. Para Manuel de Falla, esta puesta en escena ha supuesto un desafío, ya que la agrupación ha perseguido siempre el objetivo de recuperar el folclore manchego y ha tenido que adaptarse al folclore andaluz y a la interpretación teatral. Además de este cambio de estilo musical y registro, los numerosos cambios de vestuario exigieron una concentración extra por parte de los componentes de Manuel de Falla. Un objetivo que, según Sánchez Migallón, se logró a la perfección. Es la complicación mayor es esa, el cambio de estilo, de bailes y de música y de cante. Pero bueno, nosotros lo teníamos ya asumido, lo teníamos ensayado y más que ensayado. Y bueno, pues los nervios de última hora, de que no me da tiempo a cambiarme, que la poesía, que ha entrado ya, que no ha entrado ya. Bueno, estábamos todos muy concentrados, es lo único que les pedía, el trabajo ya estaba hecho, lo único que les pedía era concentración. Se ha conseguido y se ha conseguido con un gran éxito. Para mí, lo mejor que podía pasar hoy. Cerca de 50 personas han tomado parte en Lorca Gitano, entre músicos, cantantes y bailadores, a quienes hay que sumar una pequeña orquesta de membrilla que interpretó un paso doble en la escena de la boda y los montadores. De igual forma, Manuel Sánchez Migallón quiso agradecer su trabajo a todas aquellas personas que han colaborado en la realización de este proyecto. El reparto son casi 20 músicos y entre 20 y 30, entre bailadores y bailaoras, los chicos que, vamos, agradecer también a los dos chicos, a Jesús y a Adrián, que se han portado súper bien, están en una edad un poco complicada y se han portado muy bien. Era un papel que tenían ellos muy difícil, el de colocar y sacar el decorado. Y luego, bueno, la sorpresa que hemos tenido de los flautistas, como yo le digo, de esa orquestina que ha venido para tocarnos el paso doble. Es una sorpresita que no quisimos decir el otro día, pero que, bueno, que también le pegaba al espectáculo, un paso doble en una boda. La orquesta es de membrilla. Son músicos de la Orquesta Virgen del Espino de Membrilla, de la banda de música. El cantante es amigo nuestro, es socio desde hace un tiempo, empezó a bailar, está ahí aprendiendo poquito a poco. Tal como apuntó el director de la agrupación, esperan poder representar este espectáculo en otros lugares, aunque se enfrentan con la dificultad de movilizar a un número elevado de personas, que, según señala Sánchez Migallón, no tienen cabida en todos los escenarios de la región. Esperamos representar la obra todas las veces que se pueda alargar. Cuando he salido a buscar a unos amigos que había afuera, todo el mundo va a ver cuándo la repeteis, a ver cuándo... Para mí, pues por mí, encantado. Yo soy partidario de subirme al escenario todas las veces que haga falta. Entonces yo por mí... Pero claro, es un espectáculo que, como has visto, no puede ir a muchos teatros de la provincia. Somos mucha gente para mover, porque no es lo mismo llevar un teatrito de cuatro o cinco personas que llevar a casi cincuenta músicos, bailadores y actores. Bueno, es un proyecto... El sacarlo fuera es un proyecto, el hacerlo más veces, pero bueno, eso se tiene que tocar con más calma. Gracias. 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 Gracias.